Recuerdo bien Aquellos cuatrocientos golpes de trufo Y el traveling con el pequeño deserto Tanto ando en el playa través Buscando un mar que parecía más un paredo Y el happy end Que la censura travestida en orden Sobrepusiera el pesimismo del alto Nos hizo ver que un mundo cruel Se salva con alguien fuera del río Cine, 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 cine Más cine, por favor Que toda la vida es cine Que toda la vida es cine Y los sueños Cine son Al fin llegó El día tan temido Más allá del mar Te he visto por los cruces De abrir y de cara Cuanta razón Tuvo el censor Antuando a negro En su domicilio conmigo Pido perdón Por confundir el cine Con la realidad Con la realidad No es fácil olvidar Hay de decirle mal El magmao Eso pasó Sonó las viejas con resacas De la nueva Cine, 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 cine Más cine, cine Más cine, por favor Que toda la vida es cine Que toda la vida es cine Y los sueños Cine son Cine, 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 cine Más cine, por favor Que toda la vida es cine Cine, cine, cine Más 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 cine, cine Gracias por ver el video.